Tengo a nuestro compañero y amigo, Nahuel Granja. Nahuelito, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Cuénteme, ¿por dónde anda? Chelo, querido, aquí estamos recorriendo las estaciones de servicio de Córdoba a ver qué pasa con este nuevo aumento de los combustibles que rige a partir de hoy. El aumento del 4% que le contábamos unos días atrás, que va a ser el aumento hoy, que comenzó el mes de diciembre, el 1 de enero va a ser otro aumento, el 1 de marzo va a ser otro aumento. Estos primeros 3 aumentos del 4% y después un cuarto aumento que sería de un 3,5%. Aquí estamos en una estación Shell del centro de Córdoba que todavía no ha actualizado la pizarra, todavía no se está cobrando el incremento del 4% ni en la nafta ni en el diésel. Quizás a la tarde o quizás mañana se actualice el precio. Hay otras estaciones de servicio que sí ya han actualizado el precio, ya han puesto este 4% de incremento que uno dice, bueno, no es tanto 4%, bueno, pero se viene sumando a otros incrementos que ha tenido el combustible en las últimas semanas y la verdad que se hace bastante caro. Pero fíjate que acá todavía no ha aumentado, así que aprovechen para cargar hoy, como para pelearle un poquito a la inflación, un pelito ahí le peleas a la inflación, este aumento del 4% que todavía aquí no se ha hecho efectivo. Recordemos también que aumentan los peajes, el promedio del valor de los peajes, la mayoría cuestan 150 pesos, pasan a costar 200 pesos. Y también el aumento que conocimos ayer del boleto del transporte interurbano, así que ha llegado el mes de diciembre con diferentes incrementos. Por ahí aumentos, Chelo, que años anteriores se hacían el 31 o si querés el 30 de diciembre, o sea que arrancabas enero vos con todos esos aumentos. A partir del 1 de enero se hacían automáticamente efectivos todos estos aumentos que estamos contando ahora que se han adelantado un mes. que quizás tenga que ver con el Mundial, que el Mundial tapa un poquito las noticias, no se habla tanto de otros temas que no sean los estrictamente deportivos, y bueno, se aprovecha también para meter estos aumentos que son bastante antipáticos y que siguen golpeando al bolsillo de la gente. Y hay que decir que estos aumentos de la nafta, por ejemplo, es un aumento que hace el Estado, al igual que los peajes. Sí, claro, por supuesto. Por ahí, viste, no, la inflación es de culpa del supermercado, de los camioneros, de esto. Ya que te tengo ahí, mira, mientras vos estás ahí, mírame ahí porque quiero repasar el aumento del peaje, para que lo charlamos juntos, Nahuel, porque me parece que es fundamental esto del aumento interurbano, aumento de las naftas, ahora que me estás mostrando. Y mirá, acá tengo una placa preparada con respecto al aumento del peaje. ¿Por qué? Mirá, acá, mirá, a ver, las motocicletas en las rutas, en la mayoría de las rutas, la que va a Bauer, la 9 de Norte, la 20, la 5, la E53, la motocicleta a 100 pesos, los autos 200, los autos estaban en 150. Los camiones de dos ejes, 400. Los autos con carrito, 400. Los camiones grandes, los que tienen cuatro ejes, 600. Los camiones más grandes, 5 o 6 ejes, 800. Y los con acoplados, 1000. En la ruta 36, que es el de Piedras Moras, ¿viste? Los que habitualmente estaban en 160 pesos, bueno, ahora pasa a costar 2,10 para autos, 4,20, 6,30, 8,40 y 1,050. Y para las motos, 105. En la E55, 190 pesos para autos, 95 para motos. Ahora, ¿tienen 5 pesos para dar de vuelta? Y espero que sí. Porque también es un tema esto. La moneda de 5 pesos. Camiones 3,80, 3,80, 570, 7,60 y 9,50. Y en la 9 Sur, la 9 Sur, 195 para motos, 190, 400, 400, 600, 800 y 1. Este es el tarifario del peaje que se suma a lo que estás contando vos, Nahuelito. Exactamente, Chelo. Sí, 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 a los aumentos que tenemos en este mes de diciembre y la nafta, por supuesto, el combustible que después impacta en un montón de productos más, ¿no? Sobre todo en lo comestible. Sobre todo que cada vez que hay un aumento en el dice principalmente, después se traslada a los precios de los almacenes, a las góndolas de los supermercados. Como dato, como dato, ¿eh? Si vos vas a Río Cuarto hoy, para ir a Río Cuarto, de peaje nomás tenés mil pesos. Antes del aumento. Tenés tres peajes. Claro. Entonces... ¿Mil de ida? No, de ida y vuelta, mil pesos. Claro, por los tres peajes. Tienes 150, 160 y 160. Ah, ahora te va a... Y después, para la vuelta es igual, 160, 160 y 150. Y ahora vas a tener 200, 210, 210, o sea, vas a tener 620 de ida y 620 de vuelta, lo que te va a ser 1.240 pesos. Para Río Cuarto, ¿no? Sin contar combustible. Esto es solamente peaje. Sí, bueno, pero en proporción, para ir a Villa Allende tenés 400 pesos de ida y vuelta. Claro. ¿Y recorres 40 kilómetros? Sí. 30, 40 kilómetros. ¿Cómo es el tema de cuántas pasadas tenés? Yo sé que ahí tiene ahí descuento. Y respecto de las... Después de las 30, 35 pasadas tenés algún descuento. Pasadas de que se cuentan de ida y de vuelta, digamos. Sí, sí, por día. Nahuelito, bueno, nada, datos y los aumentos que te toca contar siempre. Lamentablemente, lamentablemente los aumentos. En algunos países europeos cobran solamente el peaje cuando están haciendo la ruta. Terminan de hacer la ruta y sacan automáticamente la cabina de peaje y te dejan de cobrar. Estamos lejos de eso todavía. Sí, todavía nos falta... En algunos países pasa eso, o sea, te cobran el peaje también para hacer la ruta, para pagarlo ese costo. Y después, una vez que terminaron la ruta, todo lo que es el mantenimiento y demás, con los impuestos ya está cubierto. Así que sacan la cabina de peaje. Acá estamos muy lejos de eso, muy lejos. Bueno, Chelo, ahí está el consejo para la gente. En Buenos Aires te cobran dos tipos de tarifas, hora pico y hora no pico. Claro, bueno. En Buenos Aires es así, hora pico y hora no pico. Bueno, así quedó la pizarra, por lo menos en la Shell. Sí, exactamente. Sí, acá tiene el aumento, Chelo. Disfrutela ahora, porque te falta el 4% que lo vamos a tener en las próximas horas. Excelente, le auguro, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Ya volvemos. Dale, señoras y señores, hacemos showtime, última parte antes de ir al corte. Mirá qué lindo que ha quedado el güey.